¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlackE501, continuando con Resident Evil 4. Nos habíamos quedado justamente aquí, tenemos que derribar un antiaéreo, según recuerdo. ¡Date prisa y haz algo con esa arma! Eh, sí. Porque se andan echando aquí al tipo... ¿Qué hay aquí? ¿Hay cosas como para bajar? Ojo, pero no, que ni siquiera sé que traigo equipado, ni sé qué voy a encontrar aquí. Ok, aquí no se puede. No abre, ok, bien. Por aquí no puedo entrar. La pregunta es, ¿cómo voy a entrar entonces? ¡Miren! ¡Ah, se puede por aquí! ¡Perfecto! No sé por qué puse la escopeta, pero bueno. Munición de pistola. De pistola estamos muy bien. Hay gente aquí. ¡Cuidado! Uy, esto está mal. Esto está muy mal. ¿Aquí no me da la torreta o sí? Bien. Estos dos ya estuvieron. ¡Ay, me hubiera esperado! ¡No! ¡No te lo comas! Me lleva por una... ¡Qué bien! Este ya estuvo, ¿no? ¿La araña qué onda? ¿Murió? Espérame. ¿Le podré dar aquí? ¡Mira, órale! Dejaste una ventana, mi amigo. No, 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 no. ¿Hay más arañas? Ok, perfecto. ¡Oh, no! No puede ser. ¡Eh! ¡Juego! Ok, no puede ser. Le falta uno. Le falta uno a lo mucho. Y el otro, y el otro. El otro sigue también. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Dónde está la otra araña? ¿Se murió? Ok, bien. Sí, oye. Ok, el antiaéreo, creo. Ok, salen locos por todos lados, obviamente. No, 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 no. No voy a poder pasar por ahí, ¿no? Bien, a ver, cuidado. ¿Qué es este lugarcito? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva esto? Bueno, quién sabe, pero estamos llegando a otro lugar. Este es otro sitio, ¿no? Ok, a ver, escucho mucha gente aquí. ¿Qué es esto? Ah, para crear. Bien, vamos a crearla con... Esta de aquí. Ok, ya tenemos dos. Tengo muchas de estas cosas. ¿Pólvora cuántas tengo? Tengo 20 de pólvora. Pues podría crear munición de rifle, una granada de gran potencia y no estaría mal. Pero no sé qué crear. Honestamente no sé. Ah, mira, esto es de este lado. Me voy a poner aquí así. Honestamente no sé qué crear. Ah, no, 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 no. Sí tengo de las otras. No las veía. No puede ser. Bien, de escopetuki. No es de escopetuki, claro que sí. Es que estas son las que más necesito ahora. Y... Esta, esta de aquí me está estorbando mucho, ¿eh? Esta me está estorbando mucho, pero podría crear unas minas, ¿no? ¿Se puede crear? Sí. Podría crear unas minas. Ok, vamos a esperarnos. ¿Sale algún otro loco más potente? Algunas de esas minas. Y se las aviento todas, así que bueno, perfecto. ¿Qué rayos? ¿Por la espalda? Ok. ¿Ya? ¿En serio? ¿Por la espalda? Un repelón loco. Ok, bien. No, no es cierto, no es cierto. ¿No me encuentras? Bien. Y abría esta. Ok, bien, perfecto. No, no te levantes. Esta ya estuvo. ¡Ay, no es cierto! Le quería... ...dar con el cuchillo. Bien, no pasa nada. Traigo de vida más o menos, ¿verdad? ¿A qué onda salgo? Espérenme, ¿aquí puedo pasar por acá? ¿A dónde me voy a salir aquí? ¡Ah! Era lo principal, ¿no? Pero este yo creo que me lo puedo echar, ¿no? Espérenme. ¿No dispares? ¿Es en serio que sigue disparando un después de...? Ok, ya. Bien. Ahorita le llegamos. Entonces estoy arriba del de la torreta. ¿No? En teoría. ¿Pero cómo subo allá? Ok, hay gente allá. Bien, vamos a darle la piernita. La piernita. Levanta. Ok, no. Bien, cuidado. ¡Hombre! Bien. Quítate de aquí, mi amigo. Por favor. Gracias. Bien. Ah, ahí viene el más. Siguen bastos, ¿no? Ok, bien. Prendela. ¡No! Ok, bien, 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 bien. Cuidado. ¡Pero por la espalda! ¿Por qué por la espalda? ¡Juego! ¡Juego! Pero si le estoy poniendo el cuchillo. Aunque bueno, también no es como que así sea muy fácil de evitarlo, ¿no? Por la espalda. Bien. ¿Qué? ¿Qué me tomaré? No sé si esta. ¡Ya! ¡Fuera! Ok. Los dos, ¿no? Los dos. No, 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 no. A ver. ¡Ay, no es cierto! Pero estoy recargando la pistolita. Prendela, préndela. ¿Tiene dos? ¡Ay, no puede ser! ¡Boo! Lo vi, lo vi, pero pensé que era una flecha. Pensé que era una flecha. ¡Saca el bendito! El bendito portafolio. ¡Juego! El bendito portafolio. Bien, cuidado. Ya estuvo. Bien, cuidado. Vámonos. Espérame, este, este me está me está haciendo la vida imposible este del de lanzacohetes. ¿Dónde está, eh? ¿Es este? Ok, sí le di. ¡No! ¡El barril! Espérame. ¿No le di al barril? ¿Hasta qué horas fue? ¿Pero cómo? ¿El barril no les hace nada? Ok, ya estuvo ese. Ah, es cierto. Tengo que cargar esto. No pasa nada. No pasa nada. Tú disparalas, tú disparalas. Bien. Tengo gente aquí arriba. Me están bajando la vida demasiado rápido. Nomás por estar jugándole al Mickey aquí de que sí les doy. Le di. ¿Vamos? ¿Qué traen casco o qué? ¿Pues cuánto se aguanta? Ok. A ver, a ver. Esto es increíble. Esto es increíble. Dispara a este cuate. Bien. Tú dispara, tú dispara. No se la di. Vamos. ¿Saben qué? No, no, no. Esto no me gusta. Ok, bien. No te conviertas. Perfecto. Ay, Dios. Con esta gente. Me falta Ashley para acabarla también. Bien. Hay que subir. Necesito vida. Me llevé demasiado de vida aquí en este tramito. O sea, no puede ser. Bien, ya ni sé qué tomarme. ¿Ya me tomé las otras grandes? Sí, ya me tomé las otras. Bien. No, ni modo. Ok, bien. Utilizamos esta. Pistolita. Ay, mira. Nada más yo. Perdiendo el tiempo. Ok, bien. Cuidado. Mira, tenemos munición. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Claro, claro. Dime que hay más gente. ¿No? Eso no me puede disparar a mí, ¿no? A ver, muévete. Ahorita que se abra aquí donde este cuate se vea. ¿Me amigo? No hay gente aquí. Mira, todo esto. Esto sí lo tenía que derribar así. Ahí sí, ya no sé. A ver si me falta esa cosa. A ver, no, no. Tiene que estar. Ahí está echando humo. Tiene que ser así. No. Bien, cuidado. A ver si no me llego por la espalda. A ver si no me llego por la espalda. Ojo. No. Ok, no es cierto, no es cierto. No me digas que van a venir. No me los quiero encontrar ahí, eh. Y que puedo bajar por este lado. Me voy a aguantar por si es que vienen. Porque tampoco sé a dónde irme. Tampoco sé a dónde dirigirme después de aquí. Entonces. A ver, a ver, a ver. ¿No vienen los nenes? Espero yo que no. Bueno, yo no sé de más gente. Me cubres, ¿verdad? Vámonos. Cúbreme. Porque venía un loco con una cabezota. Entonces. No lo sé. No me gustaría encontrármelo ahorita. ¿No está de casualidad por aquí? Bien. ¿Puede haber bajado por ahí? Sí. Quiero ver si no dejaba algo de casualidad. Mira, es que de repente dejo unos cuerpecillos. Cuerpecillos por ahí. Bien, ahora sí. ¿Podemos avanzar por aquí tranquilamente? Ojo. Sí. Ok, ¿no me dio? Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Aquí había algo? ¿Te pasaste de lanza? ¿De dónde más están llegando? Por eso escucho gente de otro lado. Y bien, perfecto. Bien, cuidado. Tengo gente de todos lados, ¿eh? No puede ser. No, 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 no. Ok, hay mucha gente. Mucha, de verdad, mucha. No, ok, bien, 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 bien. ¿Por qué hay tantos? Ok, van a venir. Yo bajo por aquí, tranquilamente. Bien, cuidado. No, este payaso. ¿Es en serio? ¡Juego! Bien, 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 bien. Necesito esto. Ni sé qué sea, pero lo necesito. Bien, vengan. Qué bien. ¿Este qué onda, eh? ¿Ya no? Tenía que hacer. No, y se me acaban las balas. Y cuidadito. Mal dormir, bien. Me dejaron sin nada, sin nada de vida. Ya no tengo más que esto. Bien, cuidadito. No te levantes. No te levantes. No te levantes. Uy, ¿qué está pasando? ¿Lo eliminé? Espero yo que sí. Bien, vámonos. De verdad, aquí uno viene por unas cosas y se encuentra con todo lo demás. Hay más gente, ¿no? ¿Hay gente aquí arriba? ¡Ojo! Ok, bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Necesito lanzar por aquí. Vengan. Vengan, 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 vengan. Bien, ¿por qué no vienen? Ok, ya, ya vinieron. Siguiente. ¡Juego! No me deja, no me deja andar. Bien. Esto lo voy a tener que dejar despejado. Ay, mi amigo, voy a disfrutar eliminarte. Ok, bien, bien, bien. Rematito. Oh, bueno, así está bien. Perfecto. Ese último que falta aquí, ¿no? Creo. Tal vez tenía que eliminarlos a todos. Ay, no puede ser. Yo no tengo vida. Vámonos, 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 vámonos. Solo tengo tres de estas cosas. Bien, ya tengo una más. Ok, hay gente. No hay nada. Munición de triple. Genial. Ahí vienen. Y no pasa nada. Y no, no me la voy a tragar. ¿Qué onda, mi amigo? Presta. Bien. ¿Y esto qué onda? Y me voy a echar estos de aquí. Va a salir uno de aquí, ¿no? Sí. Claro que sí. Qué bien, vámonos. Voy a saltar. Bájate, bájate, bájate. Sabe que salió allá, así que bien. Vámonos. Solo tengo una de escopeta. Ok, el subfusil no lo he utilizado. Vamos a utilizarlo un poquito. Digo, ya que estamos aquí. Muérete por luego. Gracias. ¿Dónde están? No puede ser que ahí vienen. No puede ser. Bájate. No puede ser que vengan tan rápido. ¿Es en serio esto? Ok, sí. Ahí vienen, ahí vienen. Que me los voy a tener que echar aquí. No, es el mismo, pero está caído, ¿no? Ya no te levantes. Ya no te levantes. ¿Qué se convierte? Se va a convertir en algo, ¿no? Ay, bueno, es el normal. ¿Subirá? Ok, sí, sube. ¿Esa cosa no puede darme desde allá o sí? Bien, espérame. ¿Subes o no subes? Ok, sube. Bien. Voy a poner esta por si de casualidad hay más gente aquí metida. Creo que no. Creo que ya, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya. Ya estuvo. Es que me hicieron las torretas y ni las puedo usar. Ok, bajar. Dios, que bien los múgres zombies locos. Ah, mira, tenía más tanques que no vi. Más barriles de gases. Más barriles explosivos. Perfecto. Tenemos espinelas, pólvora. Uy, ruido. ¿Y sabes si vengan más locos? Bien. Habíamos abierto esto. Ojo. Aquí debe de haber más cosas, ¿no? Sí. Por las escaleras había algo. Por las escaleras... Ah, ¿esto? ¿Era nada más esto? Sí. Y luego por las otras escaleras había una hierba roja. Bueno, mínimo, ya estamos completando lo demás, ¿no? Tengo una hierba verde, creo que no he utilizado. Y aquí está la hierba roja. A ver, vamos a subir por aquí porque aquí ni siquiera chequé. Vine y me fui porque me estaban persiguiendo esos locos. Yo pensé que era uno de esos con una cabezota bien grande. Esos que te comen de una. Pero no, al parecer no eran de esos. Eran uno con una araña. Al final sí estaba más sencillo, pero bueno. Y esto, ojo. Aquí sí tenemos cosas. Hierbas, cartuchos de escopeta. Vamos a recargar de una vez. Perfecto. Ah, ya tengo gente. No, tengo cosas todavía. ¿Pero aquí qué? ¿Sale más gente? No es cierto. ¿De este lado, de este lado? ¿Vienen? ¿O no vienen? ¿Ojo? Yo no digo nada, bien. Vámonos. No, espérate, juego. Bien, entonces, en cuanto abro la... ¿Qué rayos? ¿Más gente? No es cierto, no es cierto. Justamente cuando me bajo. Oh, desgraciado. Bien, a ver, vamos a subirnos. Ok, a ver, aquí va a estar emocionante la situación. Escopeta. Ok, ya este es el que me preocupa. Se me acabaron. ¿Qué rayos? No, 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 no. Por la espalda. Porque nomás así puedes, ¿verdad? Perfecto, vámonos. Ok, ya este cuate me está disparando. Qué bien, 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 vámonos. Cuidado, remate. ¿Dónde crees que vas, mi amigo? No era bueno que hicieras eso, eh. Qué bien, remate. Vámonos. Estos cuates, ¿por qué no? Se supone que es remate. ¿Qué no se supone que hay que eliminarlos si es un remate? ¿Este se eliminó? Sí. Bien. Tengo una de estas. Mira este loco, mira este loco. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. A ver, ¿cómo me vas a atinar desde ahí, payaso? A ver, atíname a ver si es cierto. ¿Cómo aguanta un balazo de franco tirador en la mismísima tatema? A ver. Estaba one shot, ¿no? Claro. No, 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 no. No, corre, Leon, corre, Leon. Ahora ya ni me está disparando, pero bueno. A ver. No tienes a un globo, payaso. Ah, está loco, está loco. Esto me lo llevo. Tengo a ver, Lilio rojo, perfecto. No sabía que iban a salir más locos así. Pero bueno, ¿qué onda, mi amigo, eh? A ver. Me lo llevo, sáquese, ya, ya. Para que no esté danzando por aquí. Qué bien. Y ahora sí vamos por la otra. Creo que ya no hay más gente, solamente faltaba el de la torreta. Y ahora sí se abre. ¿Qué va a salir de ahí? ¿No va a salir otro ogro o algo por el estilo? Ojo. Ese ya estuvo. Entonces los agarró aquí. No. 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 Escuché pisadas muy fuertes. Pero antes. Ahorita ya no. ¿Eran esos tipos? No lo sé. No lo sé. Y yo solamente me quedaron como cuatro de torreta o algo así había ahí. Qué bueno. A ver. Creo que andamos bien. Andamos muy bien. ¿Qué me falta? Las cosas que dejaron esos tipos allá, ¿no? No me digas que salen más. Espero que no. Porque si no ya no hay chiste tal lo que estaba haciendo. Qué bien. A ver. Vamos a agarrar esto. Y... Oh, 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 oh. Pólvora. Perfecto. Bueno, pólvora me viene bastante bien ahorita que tengo un montón de cosas para crear. Entonces, bien. A ver, ahora. Ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No hay nada más? ¿Algo que deje? ¿De pura casualidad? No. Bien. Vámonos. Tengo todo recargado. Más o menos. Esto sí está bien. Vamos a ver. No sé, este, ¿no? Es que si no lo he utilizado. Y tengo 80 también balas. Nada mal. Bien. A ver. Vamos a crear mínimo... Crear una de estas. Una de estas. ¿No tengo otra? No. No tengo de esto bien. Vámonos. Ojo. Este lugarcito. Este lugarcito como para sacrificios, ¿eh? Es este sitio. Ando más o menos de munición, ¿eh? Ando bien como para enfrentar un jefe. Pero no estoy sobrado de... De todo. ¿Y en la detrás de munición o no? Apaga la luz. No veo nada, bebé. Eh, aquí soy... Soy blanco fácil, payaso. Le va a caer algo, ¿no? Seguramente. Estoy aquí seguro que se lo van a echar. Uy. Uy. Ay, no puede ser. Los bichos. Se lo van a echar. Claro que sí. Pórele. Minimo déjame munición, hombre. Hubieras caído aquí. Cualquier armita que tuvieras ahí era buena. Todavía está otra vuelta, ¿no? No, todavía aguanta otra vuelta. Ya me lo tendré que echar. No sé. A ver. El minísimo padre. Porque hay tantas de esas cosas. Me las voy a tener que echar también, aunque... Te prometo que serás el siguiente Sadler. No, no, no. Me los pones aquí. No, no, no. ¡Oh! Juego, 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 juego. Pero sí les estoy dando... Sí les estoy dando un escopetazo en la cara. O sea... Por las risas se recupera, ¿no? ¿Y el otro? Unos de ridículos, bueno, unos de ridículos. Bien, ahora sí. Mira, mira, aguanta. Que se la trata a mí. Ay, sí, ay, sí. Yo aguante, tal, escopeta. Bien. ¿Aquí hay algo? No, 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 no. Bajes. Espérense, espérense. A ver, no hay que bajar. Bien. Ratas. Ratatuins. Bien. Y entonces para bajar eso, ¿qué onda? ¿Cómo que bajar? El camino principal es por aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué bajo? A ver. Capaz aquí hay... Oh, descubriste algo secreto, Fénix. Es la mismísima guarida de los fantapéjaros. Ojo. Es un lugarcito secreto, ¿eh? ¿Y esto qué es? Los huesos de nuestros hermanos reposan en todas las naciones. Ok, bien. Ya no me interesa lo demás. ¿Y esto? Ceto de la corona. Nada mal. Me gustaría que en estos sitios... A ver. Digo, es del género así como especie de terror y así, ¿no? Miedillo. Cuando agarras esta clase de cosas, no se salió mal. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Batman o juegos así, que no son tanto de la índole, pero que sí es como que te mete algunos sustos de repente. Cuando abres un cofre, tienes un tipo atrás que te está esperando, ¿sabes? Si quieras que no... Ay, mira, son de estos. A ver, redúcela. Bueno, ya como... Ay, ¿es en serio que no le di? A ver, reduce... Redúcela, mira. Redúcela. Mira, ahí está perfecto. Si no, estaría mal que con estas cosas, pues sí se pudiera. Hay uno hasta arriba, ¿eh? Ay, necesito quitarle esta cosa. Uy, si le di... Bien. No se veía nada. Pero, como se movió un poquito, se distinguió. ¿Hay más cosas de estas? Supongo que hasta que... Ojo. A ver. Por eso nada más va a senderles aquí. ¿El helicóptero qué onda? ¿Layó aquí o...? Ya no está. Están dando muchas cosas. Igual, si hay una tienda ahí adentro... Es muy probable. Es un enfrentamiento final. Tal vez... Si... Tal vez... Pudiera ser... A ver. No hay otra mujer... Mejor que tú... Para mí. Esto era lo de aquí abajo, ¿no? Sí. Tal vez... Es que, es que la canción es como el dueto. Destruyen todos los mediones azules. Me faltan dos. ¿Dónde están? ¡Ay, Dios! ¿Estaban hasta atrás? ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Me faltan dos. Esta, ¿cuántos la que habían? ¿Seis, no? Ah, cinco. Ok, bien. Aquí debe de haber una mirando hacia allá. No hay un ente, eso es, en serio. Mirando hacia allá debe de haber una... Esta se me hace que... Sí o sí se debe de ver desde abajo. Porque aquí no la percibo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no las veo. No. No las veo y supongo que debe de ser aquí, ¿eh? A ver. Esta. Esta es la otra donde estaba. Esta supongo que tiene que verse desde aquí. A menos que esté equivocado y no se vea ni más. Es como para allá. O sea, de aquí... Tengo que apuntar... ¡Ojo! ¿La tenemos? Y el otro... El otro no se ve desde aquí. Ok, ok, ya la vi, pero... Les juro que no la veía. Está aquí. Mira, pues sí se ve, pero... A ver. Estaba justamente ahí, en las escaleras, pero... Era por un rinconcito. Por eso no la notaba. Ok, perfecto. Pues ya tenemos entonces esto también. Y bueno, quieren que no. Pues es dinerito. Y a ver qué podemos comprar. Tal vez compre una bazooka. Si es que la hay. Hay mujeres ratas. No, 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 no. Que no sean deshac... No. No, 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 no. Que no sean deshac... ¿Puedo regresar? A ver, espérame. ¿Puedo regresar? Sí. A ver. ¿Qué son estas cosas? A ver, vamos a... No, 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 no. No, 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 no. No, otra vez de estas no. Y una ya está abierta, eh. Una ya está abierta. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez estas locuras, no. De escopeta. ¿Qué son estas cosas? Se completan las reparaciones sin incidentes Debido a que la instalación... Ajá Mmm... Si fero percance No me digas Si fero percance ¿Se puede abrir? No ¿Qué hay aquí? Recursos Ok, a ver Es que no tengo vida No tengo nada de vida Y aquí no es como que se pueda crear botiquines O sea... Crear Dardos, granada cegadora Munición de subbusil Munición de rifle Podría crear de rifle ¿Cuántas tengo de rifle? Ya ni sé Vamos a crear unas de rifle Porque con estas cosas creo que tiene que ser con la mira térmica Y lo he estado haciendo mal hasta cierto ¿Qué? Ok, tengo un brazalete ¿Me voy a hacer en serio? Bien ¿Qué más tengo por aquí? Nada más Cuando abra esto algo va a salir No sé qué sea Bien Bien No es cierto Esto no me gusta para nada Esto no me gusta nada No sé si no tengo que tocarlos Ok Ok No Vamos por la víbora Pinta a víbora No se muere Pero nada de mano De mano manito De mano Bien Estas no sé si las tengo que tocar o no No tengo idea A ver ¿Qué tengo que conseguir aquí? ¿Por qué me estoy metiendo? Si ni siquiera chequé la puerta Pero es que ya estoy más para allá que para acá Así que Bien A ver ¿Habría algo aquí? No Esto no se mueve ¿Qué es esto? ¡Ojo! No sé qué sea esto ¿Por qué? ¿Por qué? No Otra vez uno de estos No, 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 no Bien Bien Cuidado Vámonos por aquí Los va a despertar a todos Cuidado Voy a salir por... ¡No! Ok, bien Cuidado ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡No hagas eso! Ok, bien Cuidado Uno Dos Saque el otro Saque el otro No te pongas aquí Por favor Juego Juego No me saques a otro ¿Qué? ¿Qué? Qué bien Cuidado No 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 hagas eso Cuidado 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 Exploda Por lo que más quieras Exploda No puede ser No puede ser Ok Ya decía Ya decía Ok Ok, bien Tengo que hacerlo Rápido Y eso no es algo Que se pueda hacer Mucho aquí Una rata Bien A ver ¿Puedo pasar rápido Por aquí entonces? Dime que no sale otro Por favor Ok Se abre Muy tranquilamente Bien Cuidado Vamos por aquí Bien Cuidado Cuidado Ok Pasamos Bien No me digas que salga esas cosas Creo que esa cosa la pude haber evitado Si me venía rápido Pero el problema es que No se escuchó extraño El problema es que No sé si se pudo haber aventado por ahí también Digo, no, no sé Ah Mira nada más quien está aquí Claro Tenía que ser ¿Por aquí me puedo ir? Sí Hola Mi estimado Sí, sí La completé Ok, bien Medallones Mejorar El cuchillo Ya está Si me permites que lo diga Es un gran trabajo ¿Vendes bazookas? No Pero este sí lo necesito Acumulando por si acaso Exacto Sabia decisión Y leer Mmm Ya no tengo más Tengo 17 de lo otro También tengo zafiros El brazalete Y esto lo puedo vender Esto Ay mira, tengo un montón Estas las puedo poner con Berilio Pero Si tuviera otra Alejandrita No sé qué vale más Si el Berilio O la Esmeralda Depende de los valores en el mercado Bien, a ver Vamos a ver Qué pasa si mezclo estas A ver Vamos a mezclarla A combinar Qué tal con Esmeralda ¿Eh? Funciona Con Esmeralda me dan 16 16 mil Con esta Me dan Ojo 26 mil Vale más el Berilio Qué pasa si le meto una de estas 26 mil No, ya No vale No vale tanto Bien Pues así de en rojito Se ve bastante bien Vamos a dejarlo así Bienvenido Vender No sé si el juego te avisa Que ya es la última O sea, bueno Aquí no Pero no sé cuándo sea la última Ocasión para comprar y mejorar Si te lo avise Estás en un punto sin retorno Mejora todo lo que puedas Algo así Digo, para gastar todo Tus armas están en buenas manos Amigo Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía no es para menos Potencia ¿Qué más recargaré aquí? Recarga Cadencia La capacidad Prueba eso a ver qué tal ¿Por qué no? ¿La potencia? ¿La escopeta? Entonces ya Vamos a tener una idea general De tus gustos, amigo Bueno Vuelve cuando quieras ¿Por qué no guardé antes? Bien, no pasa nada Guardar partida ¿Cuál fue la última? Ya ni sé Voy a guardar esta de aquí No, no, no ¿Cuál fue antes? La de abajo creo Bien, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Oh, también me habían dicho Que depende del maletín que tuviera Salen otras cosas Y es cierto Los maletines casi no los cambio El maletín Tengo el maletín plata Maletín negro ¿Cuáles traigo colgados? Reduce el precio de reparación De los cuchillos Reduce el precio de lanzacuetes Bueno, por lo menos Ya sé que cuando Compré un lanzacuetes Puedo venir aquí Reduce el precio de reparación De chaleco antibalas Este sí lo traigo, ¿no? Lo traigo equipado ¿Y este qué onda? ¿Dónde estaba don no sé quién? Don Manuel ¿Este qué hace? Un bono de no sé qué ¿Y el monstruo que traigo? Don Esteban Crear cartuchos de escopeta Bueno, esto está bien No está mal No sé si... A ver, pero me quiero checar Si aquí hay nuevas cosas Antes de avanzarle un poquito Porque sí Quiero saber A ver qué hay de nuevo A ver si hay algunos Algunos escenas nuevos ¿O armas? ¿O armas? No Me falta cumplir algunos No en todos tengo al máximo Pero... Ahí vamos, ahí vamos Ahí de repente le saco el... El mejor grado posible A ver si se me complican un poquito Tiene que ser como muy exacto Y a veces... A veces siempre se me pasa uno así Y no lo completan Entonces, bueno, no pasa nada Ah... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, otro punto de guardado ¡Ahí está! Queda poco Ok Estoy cerca ¿Dónde está la raza? Que no la veo No, no veo a nadie Voy a agarrar ¡Ojo! ¡Hijo de que mando! No puede ser Bien Ok, ok, ok Hay gente allá Y hay trampas Estoy viendo Vamos Otra Vamos mi amigo Sal, sal Hay casco, ¿no? No sé si vuelva a salir Miren, por lo menos las otras cosas Ya sé cómo eliminarlas Nada más que... No sabía que tienen la otra función de... O sea, las cosas de estas mutantes Ah, mira, aquí está la otra A ver, espérame Oh, ese sí estuvo bueno En fin, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Porque creo que se va a alargar más Y andamos bien Ahorita andamos bien Así que bueno, muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like, compártelo, suscríbanse Los desgracería muchísimo No sé cuánto le falta Pero de verdad El juego está... Está largo Yo pensé que estaba mucho más cortito el juego Y está muy bien O sea, honestamente me agrada Para mí que no me gustan tanto los juegos del estilo de miedo y tal No sé por qué los Resident Evil me agradan Porque no te dan tanto susto Si te ponen o te mantienen ahí nervioso y tal de repente Pero honestamente me gusta Porque te puedes defender Está chido Así que bueno Muchísimas gracias Y pues... Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!